Hola que tal, soy José Amit Caballero de Jardín Mari, en esta ocasión nos encontramos en la cima de Volcán Barú, el punto más alto de nuestra nación y la ocasión es para invitarles a que participen de nuestros Super Trip Adventures y vean nuestra dirección en internet nos estamos viendo, estamos en contacto y no olviden conocer su país primero